La subida del IVA del 18 al 21% en vigor desde el pasado sábado también afectará los gastos del Ayuntamiento de Orihuela, aunque de momento todavía no se han hecho los cálculos para saber cuánto aumento más tendrá que pagar a partir de ahora el consistorio. Según ha afirmado el DIL de Hacienda, Juan Ignacio López Vaz, el área de intervención está pendiente de finalizar un informe para saber cómo afectará la subida del IVA, aunque considera que pueden existir dificultades, ya que la subida de este impuesto no se tuvo en cuenta ni con el presupuesto prorrogado ni con el actual del ejercicio 2012. Sin embargo, considera que no generará muchos problemas, ya que el incremento es de tan solo tres puntos, dado que los proveedores del Ayuntamiento ya venían aplicando en sus facturas el 18%. Sí que es cierto que yo creo, y no tengo todavía el informe de los técnicos ni lo he comentado en más profundidad, que podemos tener alguna dificultad en el cumplimiento de las cantidades, dado que la facturación que sucesivamente se va produciendo se va a incrementar. Y, evidentemente, no se tuvo en cuenta, no ya en este presupuesto, sino en el presupuesto prorrogado, la subida del IVA, que fue sorpresiva en este verano. Evidentemente, lo supliremos con las transferencias oportunas que deban hacerse. Como hay partidas que, en principio, están sin tocar o que no se han ejecutado plenamente y va a haber sobrantes, pues todos haremos un esfuerzo para rellenar esos tres puntos que, en algunos casos, porque la mayoría de los proveedores nos facturaban con el 18 y ahora nos van a facturar con el 21. No tenemos calculado cuál puede ser ese incremento de efectos presupuestarios, pero, pues, así a bote pronto, si solo el capítulo 2 estamos hablando de unos veintitantos millones, treinta millones de euros, y hay que descontarle ese 18 para sumarle el 21. Soy capaz de hacer los números ahora mismo, pero esa es la cantidad en la que deberíamos movernos, de la que falte por ejecutar y por facturar, porque, por supuesto, ya tenemos prácticamente tres trimestres que se han facturado al 18 y eso no se va a tocar, es ya lo que se factura a partir de este momento. No creo que sea una gran cantidad, no va a haber dificultades, simplemente van a ser cuestiones contables a la hora de casar partidas, pero a efectos de carencia de crédito no es tan importante la cantidad.